pero entonces mi nombre y yo que vamos a hacer si ya no tenemos donde vivir Leonardo se llama usted hombre entienda, ese es mi trabajo yo soy solamente un abogado yo hice lo que me corresponde a hacer nada puedo hacer, esas cosas pasan, tranquilo tranquilo pero si acaso no tiene corazón, no tenes hijos al menos usted tiene donde vivir eso no me incumbe no, no, no no, 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 no no, 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 no hola amor ¿cómo estás? ¿estás mamá? ¿estás? dijeras a empezar con eso otra vez Ay amor, pero es que vos sabes que sabes lo que te digo, te lo digo por tu bien Ay amor, pero mira que solo de vez en cuando yo lo controlo Yo voy a hacer esa fiesta, no me gusta, vos sabes que eres de manera mucha de tu boca Ey no, sabes que ya me cansé de tanta cantar de que no me voy a... Amor Saladie 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 Puta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excel!